Antes de empezar el especial, les mostraré las noticias del día de hoy. La 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 la. La 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 la, dear Alpachki. La 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 la. Congrats. Congrats. Thanks. Weehoo. Signing off. Hi, yo. El inspector eres tú. Con la suscripción del puchi. Buenas a todos, ¿cómo está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esa música por qué? Si no es Navidad. Bueno, bueno, bueno. Hoy día no es un día cualquiera. O por lo menos para mí. Hoy es mi cumpleaños. Y muchos se preguntarán. ¿Cuántos años tengo? Pues, tengo 15 años. Aunque parezca de 13 o quizá de menos. Pero bueno, no importa. La cosa es que cumplo 15 años. Y, como muchos sabrán, en una publicación de YouTube les dije que mandarán algunas palabras para yo poder ponerlas en este video. Y así para interactuar en este cumpleaños. Y como dije, irá a poner los 20 primeros comentarios. Bueno, pues la verdad es que el tiempo ha pasado muy rápido desde que empezó esto. Pues, el tiempo para mí ha pasado un poco acelerado de lo normal. Aunque antes pasaba acelerado, pero esta vez ha avanzado el tiempo más rápido de lo que acelerado que estaba. Digo esto porque tan rápido llegamos a mi cumpleaños. Bueno, hablo, hablo, hablo mucho. Y bueno, a mostrar en los comentarios he dicho. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchos besos! ¡Muchas gracias, amigo, por el saludo! Bueno, aquí vamos con el siguiente comentario que dice... ¡Feliz cumpleaños, Puchi! ¡Te deseo mucha prosperidad en tu canal y que llegues a los 20.000 subs! Me alegra mucho que pienses eso. Pues, espero llegar a los 20.000 subs este año. Y aquí tenemos el siguiente comentario que dice... ¡Qué bueno! ¡Feliz cumpleaños! Sí, a mí también me alegra que sea mi cumpleaños. Aunque me sorprende que haya llegado tan rápido. Aquí tenemos el siguiente comentario que dice... ¡Feliz cumpleaños! Y emojis de festejación de cumpleaños. ¡Muchas gracias! Aunque la verdad no sé qué decir más que gracias cuando en los comentarios... ¡Me mandan feliz cumpleaños! Solo digo gracias, es que la verdad no sé qué más decir. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Pásala bien! ¡Muchas gracias! Y sí, espero pasarla bien a mi cumpleaños. Y aquí tenemos el siguiente comentario que dice... ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi cumple lo pasé solo! ¡Muchas gracias por el saludo de feliz cumpleaños! Y lamento mucho la verdad que la hayas pasado solo en tu cumpleaños porque... Bueno, nunca he vivido un cumpleaños solo, pero debe ser triste la verdad. Así que lamento mucho que lo hayas pasado solo. En serio. Y aquí tenemos el siguiente comentario que dice... ¡Felicidades y buen cumpleaños! ¡Muchas gracias amigo! Bueno, vamos con el siguiente. Y el siguiente comentario dice... ¡Feliz cumpleaños Puchi! ¡Sigue así! Bueno, con respecto a sigue así, se refiere a que siga con mi contenido. Pues sí, voy a seguir con mi contenido a pesar de mi edad. Voy a seguir, voy a seguir sin paridad alguno. Y el siguiente comentario dice... ¡Feliz cumpleaños Puchi! ¡Muchas gracias amigo! ¡Feliz cumple compa! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Espero que cumplas muchos años más Puchi! ¡O si no me aburriré toda la vida! ¡Muchas gracias amigo! ¡Yo también espero cumplir muchos años más! ¡Y no te preocupes! ¡No te aburrirás toda tu vida! ¡Eres el mejor Puchi! ¡Ojalá llegues a los tres quintillones de suscriptores! ¡Pero eres el mejor! ¡Muchas gracias! ¡Pero wow! ¡Tres quintillones de suscriptores! ¡No! ¿Será eso posible? ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias amigo! ¡Feliz cumple en cuarentena! ¡Yo también pasé mi cumpleaños en cuarentena! ¡Y ahora yo pasaré mi cumpleaños en cuarentena! ¡Feliz cumple compa! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños Puchi! ¡Que cumplas muchos años más! ¡Y sigue así bro! ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¡Yo también espero cumplir muchos años más! ¡Y si! ¡Voy a seguir así! ¡Felicidades! ¡Me gustan tus videos! ¡Y más los de Plantas vs Zombies! ¡Sigue así! ¡Pues buenas noticias para ti! ¡Porque este año voy a dedicarme a hacer más Plantas vs Zombies! ¡A darle una dedicación más que nunca! ¡Feliz cumpleaños Puchi! ¡Muchas gracias! ¡Wow Puchi! ¡Cuántos cumples! ¡Y muchas felicidades! ¡Espero que la pases bien! ¡Bueno! ¡Cumplo 15 años! ¡Y si! ¡Yo también espero pasármela bien! ¡Puchi! ¡El mejor inspirador y colaborador! ¡Cumples un año más! ¡Y lo festejamos! ¡Muchas gracias amigo! ¡Y si! ¡Cumplo un año más! ¡Y espero vivir muchos años más! Bueno Ahora que hemos acabado con los mensajes Ahora les muestro unos dos dibujos Primero este Que me mandó Gansosa234 En el que bueno La verdad me lo mandó para mi especial 9000 suscriptores El cual no llegué a hacer por falta de tiempo Lamentablemente Pero pienso que se vería muy bien Como un especial Mi cumpleaños Y bueno Lo decidí poner en ese especial El siguiente es Con Este Dibujo De un suscriptor Dicho nombre es Leo Bueno así decía en su Whatsapp Y Tenemos ese dibujo Que está muy bonito la verdad Pues Se ve a mi Con los personajes De las series que hago Y la verdad es que Está muy bonito Aunque antes de eso Me han mandado Uno que otro dibujo Que la verdad Está muy bien hechos Los dibujos Y bueno Hasta aquí termina El especial De mi cumpleaños Lamento que haya sido Un poco corto Pero bueno Espero que Mi próximo especial Que será Obviamente El año Que viene Pues espero hacerlo mejor Y añadirle mejores cosas Bueno Mi video termina Y recuerden que Hay o un El inspector Eres tú Con la suscripción El puchín Música Música Gracias por ver el video.